En el Festival Internacional de Cine de Toronto, la cinta The Shape of Water, el director mexicano Guillermo del Toro se refirió al complicado momento que se vive en la esfera internacional y que afecta a sus con nacionales en Estados Unidos. El cineasta jalisciense sostuvo que visto el mundo desde un satélite, México y Estados Unidos se ven igual. Luego de su estreno en el Eugene Fetter de Toronto, la película de 120 minutos se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre. Con información de Isabel Inclan, corresponsal en Canadá, Naughty Mix.